Voy a fijar si estoy en vivo y ya les cuento todo, esperen. A ver, a ver, a ver... Sí. Hoy les voy a contar de qué trata la parte de nuestro capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por copyright. Comenzó con la parte 1. Paulina está harta del neurótico de su marido. Les cuento. Paulina celebra su cumpleaños 70, pero no es muy bien apreciada por sus hijos, así que se pone mal. Después de esa fiesta, Paulina regresa a la casa y Vicente, el esposo, siempre le está pidiendo las pastillas, así que se harta y se las tira porque es un pesado. De igual manera, Paulina va terminando las pastillas a Vicente. Bueno, ¿qué termina pasando? Lo siguiente. Después de esto, Paulina se harta y va al gym y la amiga le dice a Paulina que no se deje tanto de Vicente, así que ahora Paulina no sabe si va a dejarlo o no. Paulina regresa a la casa y una de las hijas solamente van para pedirle dinero, pero cuando le dice para quedarse a comer algún pastel o lo que sea, la hija no quiere porque solamente la necesitan por el dinero. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de cómo dice el dicho... No, perdón, la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ello porque yo no las puedo mostrar acá por copyright. Comenzamos en la parte 2. Paulina está desesperada y piensa en usar B-M para R-M-T-A. No puedo decir la palabra. No voy a decir nada. Ahora comencemos. Paulina intenta M a Vicente. Lo intenta M a M, pero no lo hace. Se echa para atrás porque justo una de las hijas llega. Después Paulina va al gym y Vicente va como loco y la busca en el gym y la hace pasar vergüenza. Solamente la va a buscar porque se le enfrío la comida. Qué pesado el denso. O sea, es re denso el Vicente. Así que bueno, Paulina estará con la casa y uno de los hijos de Paulina va a estar yendo a visitarla. Pero Paulina se harta. Así que le pone B-M-N-E para R-A a el marido y bueno, lo va a terminar mandando al reino de Dios. Bien, ya está harta de este tipo. ¿Quién sabe en qué va a terminar todo esto? Véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Pues yo les cuento qué trata esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque yo no puedo mostrar las imágenes por copyright. Comenzamos la parte 3. Vicente dejó a su esposa en la calle y sin herencia. Bueno, les cuento de qué trata. Ah, esperen que voy a borrar esto. Ahora sí. La pareja de Javier y los hijos planean sacarle la casa a Paulina. Ya que Vicente habría fallecido. Ellos tienen un testamento en donde saben que no le deja Vicente nada a Paulina. Así que bueno, después de esto Paulina va a regresar al gym y va a ser apoyada tipo por las amigas ahí en el gym. Así que bueno, retoma el gimnasio ya que Vicente no estaría. Después una de las hijas se enoja con Paulina porque se entera que regresó al gym. Pero Paulina piensa seguir con su vida. Así que bueno, mientras que, bueno, ¿qué está pasando? Los hijos están celebrando. ¿Por qué? Porque se van a quedar con la casa de Paulina. ¿Por qué? Ahora les cuento. Se ve que como Vicente no está, dejó en un testamento que le iba a dejar todo a los hijos. Así que Paulina quedaría en la calle. Encima los hijos celebran que Paulina queda en la calle. Paulina se pone a llorar por ese tema. Y los hijos le dan la espalda. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Ya se la pega la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte. Y si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de ellos. Porque yo no las puedo mostrar acá por copyright. Sabiendo eso, ahora comenzó con la parte 4. Bueno, los buitres de sus hijos corren a Paulina de su propia casa. Les cuento. La pareja de Javier y los hijos planean sacarle la casa a Paulina. Así que la quieren echar. Así que Pau se desmaya y un doctor la atiende y la deja como tiene que estar tranquila. Y ya la ayuda al doctor. La ayuda. Sin vueltas, ¿verdad? Después de esto, ¿qué pasa? Mientras que los hijos están metaplanier que quieren sacar a Paulina de su propia casa. Paulina le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Y esta va a hacer aparecer una rosa donde Paulina la encontraría y la va a poner en un jarrón con agua. Mientras que los hijos están peleándose por quién va a cuidar a Paulina. Ya que la van a echar de la casa para venderla. A ver, uno de los hijos la tiene que cuidar. Así que bueno, Marta vendría a ser quien se llevaría a Paulina a la casa. Así que bueno, también una de las nietas está al lado de Paulina. Y no puede creer todo lo que los hijos le están haciendo a la abuela. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Fíjense la parte 1. ¿Por qué digo parte 1 y no digo parte 5? Porque lo hacen en dos partes. Ponen la parte 1 con número romano y la parte 2 con número romano. Esta parte 1 le voy a poner a todo número romano. Y cuando vaya a ser la parte 2 de esta historia, que va a ser parte 1, 2, 3 y 4 de nuevo, lo voy a poner con número romano de nuevo. Así que cualquier cosa ya lo saben para que no se confundan. Ahora, digamos, game over. Porque yo ya me voy y tengo que seguir mirando esta historia para contarlo.